Aunque a veces hay jugadores que se les mete en la cabeza que una pista es más rápida que otra. Y que una está inclinada. Sí, en un torneo, es muy psicológico esto del tenis, pero es verdad que la pista agarra bastante. Cada año normalmente se pintan para... La gandolina es Vitorina y ahora lo hace para defender este primer set. Pero claro, ahí está ganar a este primer set. Aquí antes comentabas esa circunstancia, ¿no? ¿Qué es mejor hacer ahora, no? En el caso de Vitorina, con un 5-1 abajo, pero ella es la que está sacando. Pues mira... Luchar el juego a top. Y luego enfrente está Vinci, que lo que quiere es todo lo contrario. Que es lo que ha buscado, ¿no? Romper otro... Como que luche contra Vinci. Dice, desde el 2-0 estabas como luchando contra mí, contra ti misma, contra la pista. Intentar frenarlo, esto es Vitorina. 4-40-0. Y una cabeza de serie cae. A ver si con ese... La número uno italiana ahora. Intenta algo más, subir a la red. Y ese globo... Pues no sé si... Más todavía, ¿eh? Lo vemos claramente en los jugadores veteranos. Están ahí, no se retira ninguno. Para luego entrar en la red con el revés cortado. Fíjate que revés cortado con efecto. Esto es una maravilla. Ver a Vinci desplegar ese tenis elegante, clásico. Y agresivo a la vez, ¿eh? Y agresivo. ¿Cómo ha dominado el punto? ¿Con qué clase? Si, en cuanto puede con la derecha, maneja las situaciones para provocar la subida. Ahí la llega, ahí la llega. Ahí ha querido... O sea que con tinta nos apañamos. ¿Quién va a permanecer aquí? ¿Quién va a permanecer aquí? La de siempre. La de siempre. La experiencia. Se va un poquito más en el marcador. Bueno, ahí ha tirado largo porque es que no sabe cómo... Es que no falla, Vinci. Se agarra la pista como una lapa. La tira para atrás. Ahora la mueve a la esquiva. Y aquí le puede hacer... Y el cortadito viene. Buena. Ahora agachó. Tú eres más del estilo de Vinci. Bueno, ya ha venido a menos, ¿no? Se va perdiendo explosividad. Cuando te he visto jugar. Es que se la pone ahí, claro. Nada, es que se la ha puesto como un caramarito delante. Va perdiendo un set 4-1. Pues supondría echarle un jarro de agua fría. Y luego se venga abajo, ¿no? Que está muy en manos de Vinci. Que está jugando un partido. Claro, cuando tienes una jugada como Vinci. Que te tiene un partido para verlo varias veces, ¿eh? Gana número en el mundo. Y cuando se retire, pues para verlo una vez al mes, por lo menos. Para recordarlo. Pero claro, eso sí, si lo preguntaran a Vinci, ¿cuántos juegos quieres dejarle hacer a Esbir? Le resta un poquito, pero es una gran jugadora. Muy buena. Tiene que cambiar y... De silla en esta ocasión, Roberta. Le decía que la marca... Ha dicho la marca, ¿no? Sí. Y no sabe qué hacer. Es que no tiene las ideas claras. Está un poco en tierra de nadie. No sabe si es hacia adelante o de recurrirse en los octavos de final. Es Vitolina. Bloquea ese gran saque. Domina el punto, ¿eh? Lo está dictando. Pero hay que acabarlo. Sobre todo tiene que subir. Pero hay que acabarlo. Si no, se le atasca. Como le baja la pelota, ¿eh? Con esos reveses cortados. 30-40. Y otra vez el grito ha subido. Ahí le pone fuerza. Es Vitolina. A ver, esta no es fácil, ¿eh? Ahí está defendiéndose. La quiere tocar sin que bote. La quiere tocar sin que bote. Hay que ser valiente. Bueno, no hace falta porque ese resto se le ha escapado a Elina.